El ser humano es una especie única, se vive sin pensar, se corre en la ciudad, no duele la verdad. ¡Conciencia! Ya casi no hay piedad, no lo puedo entender, te matan por robar, estés aquí o allá. Cuando toqué la tierra con el dedo, sentí el calor inmenso que fundieron los seres que se fueron, los seres que escribieron. Cada mente con un sueño, con un solo corazón, mucha gente con esfuerzo que sale de la pasión. Y nos viene en otro pan del corazón, nunca se va en nuestro tiempo, nunca espera nuestro mundo, nuestra tierra. Los sueños de un planeta nos vienen con etiquetas, entre mi música y en tu conciencia. Entre mi música y en tu conciencia. Y dónde están, dónde se fueron. Entre mi música y en tu conciencia. Los que estuvieron aquí, los que se sintieron aquí. Entre, entre mi música y en tu conciencia. Entre mi música y en tu conciencia. Entre, entre mi música y en tu conciencia. Entre, entre mi música y en tu conciencia. Los que estuvieron aquí, los que se sintieron aquí. Ahora que pasó el tiempo, sabes de qué te hablo. Te lo digo con identidad, identidad de barrio. Ese que nos dio crecer, al que siempre devolver Tu esencia, tu identidad latina, ven corriendo pa' aquí y deja la rutina Y entra en mi música, y en tu asciencia ¿Y dónde están? ¿Dónde se fueron? Entra, entra en mi música, entra Los que estuvieron aquí, los que sintieron aquí Entra en mi música, yo te escucho en tu conciencia Entra en mi música, y en tu conciencia Entra en mi música, yo te escucho en mi música